Y no pare de moverte Y no pare de moverte ¡Oye, uso! Báilalo, sacúdelo y muevelo Báilalo, sacúdelo y muevelo Báilalo, sacúdelo y muevelo Sacúdelo y muevelo Báilalo así, gózalo así Haz un movimiento sexy Así, así, así y así Oye, lady, muévelo así Báilalo así, gózalo así Báilalo así Haz un movimiento sexy Así, así, así y así Oye, brother, muévelo así Mueve la cintura, las cabezas y los pies Hálo lentamente y al derecho o al revés Así como lo oyes, así como tú lo ves No pare de moverte que muy bien te ves Seguimos en la pura raspadera Nuestro cuerpo rozando toda la noche entera Se ha formado gran gozadera Y aquí nadie se queda sin mover la cadera Báilalo así, gózalo así Haz un movimiento sexy Así, así, así y así Oye, lady, muévelo así Báilalo así, gózalo así Haz un movimiento sexy Así, así, así y así Oye, brother, muévelo así Oye, brother, muévelo así Los estudiantes Lo bailan así Los que trabajan Lo mueven así Amar de casa Lo gozan así Los DJs Lo mezclan así Los locutores Lo suenan así Los bebujeros Lo comparten así Los pirateros Lo venden así Los perraneros Lo disfrutan así Báilalo así Gózalo así Haz un movimiento sexy Así, 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 así y así Oye, lady, muévelo así Oye, lady, muévelo así Báilalo así Gózalo así Haz un movimiento sexy Así, así, así y así Oye, brother, muévelo así DJ, DJ, tira la siguiente Geme, ey, DJ, tira la siguiente Geme, ey, DJ, tira la siguiente Geme, ey, DJ, 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 DJ DJ, tira la siguiente Geme, ey, DJ, tira la siguiente Geme, ey, DJ, tira la siguiente Geme, ey, DJ, DJ, DJ Eyo, máximo respect A los DJs Los locutores A todos los que apoyan mi música A YouSong El de la vieja escuela Ey Desde el estudio de KCS Productions Haciendo música pa' la calle Oye, lady, muévelo así